Y tu misericordia es Es nueva cada mañana, cada día Josué, yo te voy a pedir que tú cantes esa canción Que yo escribí, pero que tú la cantas mucho mejor que yo Please Todo esto nos dice improvisado con ustedes Josué Ávila ¿Tú got it? En tu santidad, tu presencia llena este lugar Y me atrevo a entrar a tu más santo lugar Y decirte Te amo Te amo Te amo Te amo Si te la sabes, cántalo con nosotros Este lugar Te amo 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 Señor Jesús Jesús Y no me cansaré de decirte lo Te amo 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 Te amo